El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por rechamarte a lo tonto Y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Mi amor Desde Mosillo, Sonora Miran amigo Cariño León Y es un honor para mí Compartir una noche cualquiera Con el maestro Maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos vivré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo, fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera, sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos vivré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo, fue una noche cualquiera Quisiera encontrarla pero pienso yo, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos vivré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo, fue una noche cualquiera Desde Mazatlán a este hermosillo oiga Arriba el baño del yaqui Aquí andino que la hecha es muda con Pampancho Arriba en la ruta del río Sonora Muchísimas gracias por todos Vámonos Sinaloa y Cerroa juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrius oiga, puro Chirrius Desde Mocillo, Sonora Miran amigo Karim León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barras Y puro grupo firme oiga La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esta! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Vaya más! Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará muy dentro de tu alma Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga ¡Ay, amor! ¡Uuuh! ¡Cómo duele! Es para mí un honor enorme Recentarles A un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas Con nosotros Un privilegio maestro Muchísimas gracias ¿Qué piensa? Ahí se fue ¡Eche el resto, barra, barra! ¡Au! Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Duele Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Porque lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor En soledad Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya Cuando se fue Me dejó más Preguntas Que respuestas Hoy aunque La resignación No ha tocado Mi puerta Solo Deseo Que donde quiera Que esté Haya encontrado Esa presión De corazón Que seas feliz Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya No volverá No volverá ¡Yes! ¡Listo! Es para mí un honor Enorme Presentarles A un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas Con nosotros Un privilegio Maestro Muchísimas gracias ¿Qué piensas? ¡Ay! ¡Eche maestro Barraza! ¡Ay! Mientras bailabas Y reías Mi corazón Dañaba Más Mientras Mientras se se compactuía No paraba De ir bailar Mientras que en la noche Crecía Mi corazón Dañaba Más Para ti Yo no existía Te ignoraste Mis lágrimas Ignoraste Mis lágrimas De amor Amor Ignoraste Mis lágrimas Y no hay perdón No quiso Dártelo Mi corazón Mi roto corazón Ignoraste Mis lágrimas De amor Amor Ignoraste Mis lágrimas Y mi dolor Bailaste Al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo En el alma Lo cubro Con mis strass Mi strass De gente moderna Que no sabe Ni celar Pero aunque yo piense A la antigua Me duele De verte De verte Bailar Pero lo que más Me duele Es que ignoraste Mis lágrimas Ignoraste Mis lágrimas De amor Amor Ignoraste Mis lágrimas Y no hay perdón No quiso Dártelo Mi corazón Mi roto corazón Ignoraste Mis lágrimas De amor Amor Ignoraste Mis lágrimas Y mi dolor Bailaste Al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Música 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 Yo estaba solo Desesperado por hallar un amor Y no llegaba Hasta que un día Te cruzaste en mi camino Una mañana Y ahí todo cambió Me enamoraste Desde el momento Que me vieron tus ojos Caí rendido Desde ese instante Mi vida cambió En todos los sentidos Sin duda alguna Tú eres lo mejor Que me ha sucedido Música Yo estaba solo Solo Dios sabe La razón Y los motivos Del por qué te envió A mi vida Y la verdad Se lo agradezco Con el alma Porque tú eres Mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Música Yo estaba solo Pero tus besos Devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos Y mirarte aquí en mi cama No lo cambiaría Por nada Tú eres la mujer Que yo soñaba Música Yo estaba solo Solo Dios Solo Dios sabe La razón Y los motivos Del por qué te envió A mi vida Y la verdad Se lo agradezco Con el alma Porque tú eres Mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba Yo estaba solo Pero tus besos Devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos Y mirarte aquí en mi cama No lo cambiaría Por nada Tú eres la mujer Que yo soñaba Y hol assisted Tú eres la mujer Se lo보다 De futuro Que yo soñaba